Sopa, no te vimos. No, es que estamos tan apurados. ¿Están apurados? ¿Y quieren pasar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Sopa! ¡Queremos pasar! Entonces, pasarán, pasarán, pero antes con el sapo Sopa jugarán. ¿Sí? Sopa, estamos muy apurados. No podemos jugar al Cuentadedos. ¿Y quién dijo Cuentadedos? Hoy vamos a jugar al Rapidedos. Pero cuidado, es muy difícil y yo soy el campeón. Bueno, dale, Sopa, rápido, juguemos. ¿Quieres rápido, Morco? Mira esto. ¿Y ahora cuántos dedos levanté en total? Primero mostraste tres dedos. Sí, sí. Y después fueron cuatro dedos. Y al final... Y al final... Y al final fueron cuatro dedos. Muy bien, Suma. Entonces, tres más cuatro son... Cuatro, cinco, seis, siete. Y siete más cuatro son... Ocho, nueve, diez, once. ¡Son once dedos, Sopa! Sí. Eran once dedos. Son muy rápidos. ¡No podemos pasar! ¡Gracias, Sopa! ¡Sí! ¡Otro día seguimos jugando al Rapidedos! Sí. Tengo que practicar. Ser mucho más rápido. Cuando algo hay que buscar... Tus amigos te pueden ayudar. Tres hojas del cuento se habían volado. ¡Debíamos buscarlas por todos lados!